Como si el cielo me hablara Que se encendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz Tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que quiero dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado Yo no podría vivir y me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo lata mi alma Te amo, te amo Y has convertido en tiempo de partida Eres mi entrada y también mi salida Había una luz apagada Que se encendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz Tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que quiero dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado Yo no podría vivir y me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo lata mi alma Te amo, te amo Y has convertido en tiempo de partida Eres mi entrada y también mi salida Yo no, yo no, yo no Cuando estás cerca a las estrellas Alcaldas Y eres lo más hermoso y te vienes pasar Soy feliz, me ha visto la cabeza Yo no, yo no, yo no Este milagro, que es lo más de ti sin que me ha pasado Y soy feliz contigo en realidad Tanto te amo, amo tanto en realidad, ella es en casa Y eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo en realidad Tanto te amo, que he vivido a tu mamá desde mi lado Y eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo en realidad Gracias por ver el video